Ayer hizo un año que pasó, mamá. ¿Tú te acordaste? Hola, Charles. Pues claro que sí. ¡Cobre un mentiroso! ¿Qué tal tu cita con James? No hay ningún compromiso. Si esperamos demasiado, nos resecamos, como esos albaricoques importados de las estanterías del súper. ¿Hola? ¿Qué? Perdón, no quisiéramos molestarle. Pues ya lo ha hecho. Es una notificación de desahucio. Vive de un terreno que vale millones. No te quieren en este parque. Qué pena, si me conociera mejor, suéltalo. ¿Soy diferente de lo que esperabas? ¿Qué parezco? Pareces más limpio. Vamos a ayudarte, tío. ¿Ahora soy vuestra causa del mes o qué? Cada vez que alguien amenaza tu orgullo, te hinchas como un puerco spin sensible. No acabará nunca, ¿verdad? Todo el mundo quiere que cambie y ahora tú también. Si de verdad quieres quedarte aquí, tendrás que luchar por ello. A mucha gente le parecerá diferente la forma en que vivo. Lo único que quiero es mi casa. Y en ese aspecto no soy diferente a ninguno de ustedes. Quédate ahí y no te muevas. ¿O qué harás, matarme con el ukelele? Tú te traes algo entre manos. ¿Qué podría ocultarte? Oh, vaya. Y él es mi... Manitas. Y es muy especial. Ha cambiado totalmente mi forma de ver la vida. ¿Eso es una urna? La pondré mirando hacia otra parte si te sientes observado. Hoy es un nuevo día.